Hola a todos y a todos, mi nombre es Astrid de Agenjo Calderón y soy autora del libro Economía Política Feminista, Sostenibilidad en la Vida y Economía Mundial. El objetivo de este libro es doble, por un lado tratar de plasmar cuáles son las características de la economía política feminista entendida como una subcorriente dentro de la economía feminista, que trata de plantear una visión crítica y alternativa a los análisis de la economía convencional, pero que también trata de desvelar debilidades profundas estructurales del sistema económico capitalista, que también es heteropatriarcal y es racista, que pone continuamente en jaque los procesos de sostenibilidad de la vida, agravando lo que conocemos como el conflicto capital-vido. El segundo objetivo central es tratar de desvelar distintas dimensiones de este conflicto que se producen en el marco de la economía global, analizando tendencias como el colapso ecológico, o la financiarización de la vida cotidiana, o la mercantilización de la vida íntima y los afectos, por señalar algunas de estas tendencias. Considero que el objetivo, bueno, el ejercicio que se propone en este libro es interesante en la medida que permite comprender la complejidad del escenario que precedía a la crisis de la COVID-19, el escenario de crisis sistémica y civilizatoria que se agrava con esta pandemia mundial. Pero también permite, de alguna manera, vislumbrar la complejidad también de los escenarios que van a emerger, las potenciales fracturas sociales que pueden surgir, pero también, y ahí es lo que considero más positivo, tratar de vislumbrar nuevas posibilidades de lucha y de alianza posible entre movimientos que plantean horizontes emancipatorios en los que la vida digna y sostenible esté en el centro, no solo en la atención teórica, sino, por supuesto, en la atención política.